¡Suscríbete! ¿Sabe, comandante? David Elhorn nos ha engañado desde el principio. Lo ha investigado y tiene antecedentes por asalto y apresión. Vale, pero las circunstancias eran otras. Aquí nos enfrentamos a un loco que utiliza un hacha para atacar a una mujer. Pero le dio una paliza a su padre. Tal vez odia a la familia. Tal vez, pero entonces tenía 17 años. Los jóvenes hacen tonterías, ¿no? Sí, sí, sí. Pasaremos por alto sus antecedentes, pero todo lo acusa. Sus huellas en el hacha. Y no tiene coartada. Y el móvil es recién pasado. La agresión fue premedita. Por eso llevaba capucho. Y claro, si descartamos el móvil pasional, queda la pasta, como siempre. Pero en el mar no es millonaria. Solo tiene el seguro de su padre. Y la casa. Y para un freelance eso es mucho. No sé si conocen las estadísticas. En el 90% de los homicidios, el culpable es una hija. Y de ese 90%, cuando la víctima es un hombre, el 62% de los casos es el coche. Pero cuando es una mujer, el porcentaje es un 90%, que es mucho. Hace 30 años que soy gendarme. He visto muchos casos y le diré que me ascian las estadísticas. Las estadísticas. Los porcentajes están bien para los que sosvescos. Pero, ¿por qué se enfada? Son datos estadísticos. Muy bien, no resbales. Muy bien. Sabes de que ha encontrado la planta. ¿Qué me da? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Buenos días. Buenas, inspectores. Ahora ya la clara y el comandante lo asom. Buenos días. Buenos días. ¿Vive por aquí? Sí, con mi hijo. ¿Cómo se llama? Valerí Sintani. ¿Por qué lo pregunta? ¿Conoce a la señora de la? Vagamente. No se para un bosque. ¿Oyó algún ruido en el rango pasado sobre las 18 horas? Nunca estábamos viendo la tele. ¿Está usted segura? Sí. ¿Podemos hablar con su hijo? Quizá él haya oído algo. Sí, claro, pero está en el corre. ¿Sabes si la casa de los de Lor lleva tiempo desacupada? Ni idea. A veces viene un hombre. ¿Ah? ¿Y cómo es? Moreno, de unos 40 años. No es mucho. Lo siento. Por favor, pásese cuanto antes por la comisaría para hacer una declaración. Sí, claro. Muchas gracias. Mejor si va con su hijo. De acuerdo. Adiós. Adiós. Sí, sí, sí. Perdón. Recuerdo un detalle. Fue el verano pasado. Tenía un coche gris. Una ranchera. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Con un tema. Y nos dijo que no había puesto un pie en casa en 15 años. Así que mintió. ¿Cómo? Le regalaron un ratón en el que por su voz. Yo no estoy casada. Y además prefiero los gatos a los hombres. Son más fieles. Es una optimista. Eso es lo que os creéis. Trabajé 10 años en un hospital y comprobé que los pacientes eran tan infieles como los médicos. Ah, y aseguro que aquello era horrible. Un lupaná. Desde entonces no me fío de los hombres. Voy a ir a la tienda que vende estas cajas. Puede que se acuerden del cliente que la compró. Entonces iré con usted. Su padrastro me dijo que no la dejase salir sola. ¿Mi padrastro? ¿Qué derecho tiene a controlarme? ¿A dónde va? Arriba, al despacho. ¿Necesito permiso? No puedes seguirme a todas partes. Escuche, solo cumplo las órdenes que me dieron. Llame a mi padrastro. Dígamele que la he despedido. Acepté una enfermera. Pero no acepto que me controle las 24 horas del día. Estábamos en una fiesta. Yo salí antes. Mi marido ya no me lo suena. Sin contactado. Sí, buenos días. Quiero un número de la orfobrería. Pérdeme esto, por favor. ¿Sí? Toma la tarde. Bueno. ¿Cuánto mañana hay? Sí. ¿La mañana? Sí. ¿Vale? ¿Tiene el tiempo ya? Cominé, déjame directamente. No tiene Vivi. ¿Por qué? Hola. Ah, es que lo quería decir. Yo me voy a por una cocina. ¿Por qué? ¿Tiene forma de la cocina? ¿Tiene forma de la cocina? ¿Tiene forma de la cocina? ¿Tiene mucho de mi aire? ¿Otra vez en el cemento? Ajá. ¿Ahí pasas con Vivi a buscarlo, no? Ah, bueno, con Vilego. Ajá, sí. Lo pasas a buscar y ya te lo llevo. ¿No dices? ¿Desde cuándo? Ah, bueno, con el cemento lo voy a con Vivián, entonces. Ajá, sí, ahí le toca, ahí le voy a hablar un ratito. ¿Sí? Ah, bueno, mándale el mensaje que vas a pasar mañana a las ocho. Ajá. Ocho y media, ocho y media. Ajá. Sí, va a pagar, después de algún otro trabajo ahí. Ajá. 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 Ajá, pues sí. Ajá, adiós. Senyora Laver. Senyora Laver. Senyora Laver. Senyora Laver. ¿Estás ahí? Senyora Laver. Diga. Diga. Senyora Laver. Senyora Laver. Mi mamá. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David, ¿dónde debemos los sistemas? ¿Por qué te dejó sola? Tenía que trabajar. Yo le insistí para que sea. Sé que odia depender económicamente de mí. No, no tiene nada que ver contigo. David siempre ha tenido problemas de dinero. Su padre les abandonó a su hermano y a él y los dejó sin calma. En el colegio los chicos se burlaban de ellos porque iban mal vestidos. No te sientas culpable de nada. Me dijo que tenía un hermano esta mañana. ¿Por qué no me invitó a la bola? ¿Por qué no me lo dijo? Oye, no le digas a David que te lo he dicho. Ya te lo contarán. Para él fue un shock. Adoraba a su hermano. Quizás se siente humillado ante tu familia perfecta. Además de eso, hay algo más que no me haya dicho. ¿Tiene más secretos? No, no, no. Yo siempre estaré por ti. Yo voy a refrescarme. 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 David recibió tu mensaje. Falta la bella. Está en la estación. Ya viene. Gracias. He visto una casa en el baño con forma de canes en tu vida. Es bonita. ¿La compraste tú? Yo creo que alguien nos hizo cuando nos casamos hace cuatro años. Pero no recuerdo quién fue el partero. ¿Por dónde? A nosotros también. Puede que alguien haya comprado varias para regalarle las bodas. ¿Qué tal te ha dado? No, debería haberme quedado aquí. ¿Qué se me ha hecho de esa manera? No lo sé. Discutimos. Rompí un jarrón para evitarse. ¿Qué es lo que dices? Un momento a la fiesta. Vamos. Deseo que acabe todo esto. Tranquila, lo superaremos juntos. Toma, mi mamá. Tienes que recuperar fuerzas. Gracias. Toma. No debes ser mi abogado. He de reunirme con el antes de la reconstrucción para mi versión de los hechos. ¿Tu versión de los hechos? Solo hay una, ¿no? Y la verdad. Con la cuya nunca hay una verdad. Solo hay historias más o menos de los indios. No te priceone. Sí. No teisingan. No teva bien. No te se exclaman. No te saythat. No te doy nada. Dos. Os vas a dar? A ver, por aquí. ¿Registras mis cosas? ¿Ya te han comido el coco los tuyos? ¿Qué dices? Buscaba un trozo de papel para anotar un número de teléfono. Escucha, manejo documentos explosivos para mi artículo y tengo que no saber. A veces cierro el cajón con llave, otras los cambio de sitio. Sé que es irracional, pero lo hago. ¿Y tu artículo? ¿Va bien? Sí, avanzado. ¿Cómo se titula? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué? ¿Cómo se distribuí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.